Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una cosa diferente de lo que solemos hacer en el canal Esta vez no vamos a detallar un coche, en principio vamos a modificarle un poquillo la parte trasera Vamos a cambiar el difusor y los escapes, se lo vamos a hacer a este Mercedes C220 Aquí podemos ver el difusor antiguo y le vamos a colocar este con estos pedazos de escape Que están muy guapos, en negro brillo y el difusor igual, está muy bonito También con la línea en negro brillo Y bueno, este es el antes, al final del vídeo veremos cómo cambia También vamos a quitarle las letras, vamos a pulir para que no se vean Le va a dar un toque más moderno al coche, ya que para mí también las letras es una cosa que ni va ni viene Esto es para que la gente vea el motor que tiene y la tecnología que tiene Pero eso es una cosa que ni funifa, más bonito se queda sin ella Y bueno, aquí debajo del coche tenemos que quitar con cuidado el difusor antiguo Aquí en un lado tiene el remache este, que tendremos que doblarle a las pestañas para dejarla recta para que salga Aquí justo al lado tiene una pestaña, ahí se ve la pestaña Aquí otro remache que tenemos que romper Una pestaña, otra pestaña Aquí ya le hemos quitado el clip que traía Porque casualmente en un lado trae remache y aquí el clip Y aquí en el otro lado, no se puede ver muy bien, pero ahí al fondo tenemos otro remache O sea que seguramente quitemos este tornillo para poder levantar plástico para arriba para ayudarnos Una vez hayamos quitado todos los clips, tendremos que ir por fuera y con mucho cuidado Y con algo con lo que podamos hacer palanca, tendremos que ir tirando para afuera Con cuidado de no romper nada, hasta quitarlo absolutamente entero Ya una vez lo hayamos quitado, tendremos que montar estas piezas, que son los soportos de los escapes Atornillaremos los escapes y ya les colocaremos el difusor Ese remache ya está roto Este lo vamos a hacer con teladro Vale, lo tenemos suelto O sea que hay una piedra que había ahí dentro Que ya es casualidad que se meta ahí una piedra Este lado, como podemos ver Ya está suelto Ahora como digo, quitaremos este tornillo y romparemos el remache que hay en ese lado Y ya empezaremos a sacar todos los clips con cuidado para no romper el difusor Vale, pues ya tenemos todos los clips sueltos, como podemos ver aquí Y aquí, un truco para que no se nos rompan las patillas Es en vez de intentar empujar la patilla y colarla Empujarle esto para arriba y empezar así a jugar con él hasta que salga para afuera Y no tenemos que tocar las patillas y evitamos que se rompa Aquí lo tenemos ya suelto Ya solo nos quedaría con cuidado quitarlo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos descolgado Ahora solo nos queda quitar el cable del senso de aparcamiento Si podéis ver aquí, tiene una pestaña En el otro lado tiene otra El truco para sacarlo y no romperlo Sería levantar un poco esta pestaña Sácarlo un poquito del lado de arriba Y luego empujarla de abajo Esa Empujarla hacia abajo Y esa agradecela O ya saldría completo Y ya lo tendríamos fuera Es más maña que otra cosa Pero bueno Con cuidado No le rompemos ninguna patilla Y en caso de que la vuelva a ponerlo Lo tenemos Una vez se desconectan todos los sensores Tenemos que quitar la grapa esta Que va aquí enganchado Y ya está Ya tendríamos el difusor viejo desmontado Una vez lo hemos desmontado Nos limpiaremos las manos Para trabajar sobre limpio Y no manchar nada de lo nuevo Ahora vamos a empezar a montar el difusor nuevo Primero tenemos que instalar en estas piezas Lo escape En el kit nos viene esta grapa Con rosca Que será para ponerla aquí Y luego atornillaremos A la pieza que sujete el escape Estos dos ganchos Van aquí metidos ¿Vale? Como digo Meteremos el clip O la grapa con tornillos Mirando hacia abajo Un truco para que no se nos mueva Al colocarla Ya que si se mueve Es apretarla un poquito Hasta que entre un pelín forzada Y ya no se nos movirá Ahora Colamos Los ganchos estos Aquí No es complicado Pero tiene su maña Y ya Con los tornillos de estrella Que nos viene Los pondremos Uno aquí Y el otro aquí Cuando apretamos Lo dejamos que se mueve todavía Para poder encajar el otro Y ahora un truco Para que cuando montemos el escape Se vea en los dos lados parejos Vamos a tirarle Con la mano para atrás Y apretaremos los dos tornillos Y ya tendríamos el primer escape Y ya tendríamos el primer escape preparado En el lado del conductor Hemos tenido que quitar esta moldura Que iba aquí enganchada Va en los clips estos grandes En el remache del principio Que estaba aquí ¿Vos acordáis? Ese que tenía las aletas por fuera Y aquí tenía otro remache Que hemos tenido que taladrarlo Porque justamente ahí Es donde va el escape Ahora cuando lo ponga Os lo enseñaré Porque con una mano Es complicado Podemos ver ya el primer escape colgado Ahí están sus pestañas Ahora tendremos que colocarle otra vez Su remache que va ahí Y el otro que va ahí Con el difusador Pero ahí por ejemplo En vez de poner un remache Le vamos a poner una brida Porque la verdad Que es que es muy difícil De quitar después Y una brida va a aguantar bastante bien Sin complicarnos la vida Ahora el problema que tenemos Es aquí Que como vemos Esta es la pieza Esta de plástico Que cubre toda la parte de atrás Ahora os contaré lo que hago Y veremos ya El otro escape colgado Ya le hemos puesto el remache Y la brida ahí Que luego la cortaremos Por ponerle al difusador Y volver a colocarla Pero como vemos El escape se mueve mucho ¿Y qué vamos a hacerle? Aprovechando que la pieza Ya trae un agujerito ahí Vamos a hacerle un taradro Aquí Que es de plástico ¿Vale? En el centro más o menos Y o le ponemos un remache O le ponemos una brida Que apriete Para que no se mueva el escape Ya le hemos puesto el remache Y como vemos Ya ni haciendo fuerza Se mueve Un poquito sí Pero lo justo Ahora como digo Como ves que solución Le vemos esto Que tenemos aquí Esta tapa de plástico Para poder poner El otro escape Sin que nos moleste Bueno pues ya tenemos Los escapes colocados Y ahora tenemos El primer problema Que es aquí debajo La tapa esta de plástico Que decíamos antes Toca con el escape En esta parte Y entonces Se queda como Descolgada Y ni siquiera No llega aquí Al clic roscado este O sea que tendremos Que sintiéndolo mucho Con un caballo Cortarlo Solo ese trozo Para que se vuelva A poner la tapa Arriba Ya está cortado Todo colocado El escape Con sus remaches El otro también Vamos a coger Vamos a lavar la mano otra vez Y ya vamos a colocar En el difusor nuevo Los cables de los sensores Y vamos a empezar A colocarlo I will stay by your side In your heart Whatever happens Remember that You can do anything you want You can do anything you want Oh Si te siente Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está colocado el difusor con los escapes. Aún costa muchísimo más meter el nuevo que quita el viejo. Pero bueno, ya solo falta ponerlo. Remache o brida aquí debajo para que se quede bien pillado. Y ya faltaría limpiarlo y ya estaría listo. Para el escape derecho, no lo he dicho y no se va a ver porque no cabe la cámara. Bueno, vamos a ver eso. Aquí, entre medio del escape y el soporte de plástico, he tenido que meterle 6 o 7 agrandas pequeñitas. Ahí, no sé si se puede ver algo. Porque el escape derecho, en vez de quedarse en su forma, se quedaba volcado así. Y entonces, al estar volcado así, se iba a quedar feísimo. No iba a entrar y bueno, esto es uno de los problemas que también hemos tenido solamente en este lado. El plástico del cubre y el escape, que o bien la pieza de plástico o el mismo escape venía un pelín torcido. Y ahora para acabar, vamos a quitarle las letras. Yo lo voy a ir dando calor, arrancando letras, calor, arrancando letras, calor, arrancando letras. Con cuidado para no partirlas. Para guardarlas por si el cliente quiere volver a ponerlas. Y ya usaremos un eliminador de residuos de pegamento y luego puliremos un poquito la zona para que no se note que nunca ha habido letras. ¡Gracias! Ya hemos eliminado las letras. Ahora vamos a eliminar los restos de pegamento con un eliminador de restos de pegamento. Ya hemos eliminado las letras, hemos eliminado los restos de pegamento y ahora me voy a pegarle una pasadilla rápida de pulimento para quitar cualquier marca que haya podido quedar. Bueno pues ya está listo, ya le hemos quitado las letras, tiene esa zona pulida. Ya tiene el difusor nuevo con los escapes nuevos, que antes se veía muy feo ya que lo único que tiene una línea plateada. Ahora por lo menos tiene un escape, aunque no sea para evacuación de gases, pero ahí está. Mirad que guapo queda. Y bueno. Aquí se acaba la primera parte. Ha costado bastante más de lo que parece, ya que el escape derecho o el soporte del escape derecho viene un poquito torcido. Hemos tenido que acoplarlo. Y luego el difusor, los clips que tiene, como son tan blandos, se iban doblando. En vez de entrar, ha costado meterlo. Pero al final entra todo. En la siguiente parte seguramente le cambiamos la parrilla. No se ha cambiado ahora, por un cambio de última hora. Que va a ser negro brillo, al final va a ser cromado. Vamos a quitar esta y le vamos a poner una cromada con las rayas verticales. En principio iba a ser todo negro brillo, pero al final por un cambio va a ser cromado. Y bueno, como digo, eso será en el siguiente vídeo de la serie de este coche. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con tu amigo y dale a la campana para no perderte la siguiente parte.